El diputado Pedro Botello, que en los últimos días ha estado muy en la palestra, Pedro ha sido un abandonado de reclamar lo del 30% de las AFP y ha recibido el respaldo de una gran parte de la población que realmente considera esto como justo. Nosotros hemos estado muy también de ese lado, quizás no sé si un 30%, pero sí que le devuelvan algo a los trabajadores de su sudor en medio de esta circunstancia. Yo sigo creyendo en eso, pero en este caso la llamada de Pedro tiene que ver con algo que él denunció de que el pedido este que haría el presidente, que ya está conociéndose en el Senado, me parece, no sé si está en la agenda todavía, no me consta. Porque fíjate que se dice, el presidente pedirá esta semana una extensión, no sé si todavía está en la agenda del Senado, Pedro nos dirá. Y en la Cámara de Diputados, algunos opositores estarían en una supuesta subasta. Entonces, es muy delicado esto, Pedro. Sí, claro que sí. Adelante. Saludos, hermano Iván, a todo el equipo del show de mediodía, buenos días a la República Dominicana y al mundo, a todos los que se conectan a este importante medio de comunicación social que orienta y que entretiene a la familia dominicana. Bueno, ciertamente en estos momentos se conoce en el Senado de la República la solicitud de detención del estado de emergencia por parte del presidente de la República. Y de seguro que, como siempre, el Senado, como sello domígrafo del Poder Ejecutivo y como oficialista en su mayoría, pues van a aprobar esta solicitud que hace hoy el presidente de la República. En lo que refiere a la Cámara de Diputados, me imagino que para el día de mañana será la sesión de la Cámara de Diputados, si no mañana, pasado mañana, para conocer dicha solicitud. Pero no solamente eso, sino que en la Cámara de Diputados se ha preparado un combo, se ha preparado un paquete, un paquete desleal, un paquete que habrá de afectar. No, no, pero ¿cómo es eso? ¿Un combo? ¿Cómo así? Vamos a esperar que le explique. Porque hay otros proyectos que tienen que ver con los intereses del gobierno. Me refiero a un préstamo por 44 millones de euros o 50 millones de dólares que fue aprobado en la Cámara de la República y que no se había traído a la Cámara de Diputados esperando la solicitud de detención para hacer un solo paquete. Un solo paquete sobornable, un solo paquete como lo que nosotros hoy hemos denunciado frente al país y al mundo sobre los intentos del gobierno de doblar la voluntad de varios diputados y diputadas de la oposición, específicamente con el deliberado propósito de ponerlos a votar a favor de la aprobación de la detención del periodo de estado de emergencia y un préstamo por 44 millones de euros. Tenemos conocimientos claros y precisos de que para la compra de estos diputados se ha dispuesto de más de 100 millones de pesos. Y yo, en mi rol de legislador, estoy en el deber no solo de denunciarlo, sino también que me pongo a disposición de la Procuraduría General de la República y el señor Procurador para entregarle a él, al Procurador. No a los medios de comunicación, sino al Procurador para que actúe por vía de consecuencia los nombres de los diputados y diputadas que han sido tentados y contratados para estar decididos. Pero, en el hipotético caso, en que al Procurador no le interese mi denuncia ni mi disponibilidad, pueden estar seguros que los diputados y diputadas de la oposición que se aprecen a esa vagabundería, como yo le he llamado, se la arreglar con la sociedad civil porque yo sí pondré en las manos de la sociedad civil las conversaciones que tengo sobre las ofertas que se están haciendo en torno a la compra de diputados y diputadas para que voten por el préstamo y para que voten por la detención del préstamo. O sea, que tú tienes pruebas. Tengo pruebas contundentes que se las puedo entregar al Procurador si él lo requiere. Pedro, Pedro. Deligroso, delicado esto. Pueda una pregunta, Pedro, hay que protegerlo. Pedro, Ruskin. Está afectando unos intereses ahí. Ruskin Pimentel por acá, saludos. Tu lulpes. Saludos, hermanos, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, Pedro, primero gracias por estar aquí con nosotros y saludos y qué bueno que tu salud vaya mejor. Mira una cosa, Pedro. Gracias. Es importante lo que tú has dicho. Ahora bien, no sería mejor, Pedro, y es una respetuosa sugerencia, persónate a la Procuraduría y entrega lo que tienes. Le harías un gran servicio al país. Lo que sucede es que estas cosas hay que hacerlas públicamente. Si tú las haces así, el Procurador ni casa. Imagínate, tú no te haces caso tú diciéndoselo en público. Mucho menos tú haces caso si tú se las llevas. Es lo que puedes avisar a los diputados lo que yo estoy haciendo. Lamentablemente hay que hacer lo mediático primero para que puedan... Aquí te pediste el criterio público. Nombre de diputados que se han puesto en la subasta y que están pidiendo dinero. Eso es grave esa vaina. Y de la oposición... Señores, miren, para completar la matrícula de voto, ¿saben cuánto voto es? ¿Cuánto? Cuatro diputados solamente que necesite el gobierno. Cuatro. ¿Y son de la oposición esos diputados? Son de la oposición, Pedro. 25 millones, cuatro diputados. Pero son de la oposición, o sea, del PRM, de la Fuerza del Pueblo. De la oposición, Fuerza del Pueblo, Reformista. El de la oposición que usted va votando, Reformista. Hasta Reformista de tu partido. El que usted va votando por detención fue porque se vendió. Esto sí está delicado. Todo es la oposición que vote, a menos que no sea de los aliados. Por ejemplo, sus aliados del PRM votan. Sus aliados en la Cámara de Diputados, que es el partido de Amable, que aunque está ya Luis, en la Cámara de Diputados vota por ellos. Ellos votan. Eso está fuera del paquete. Ahora, lo que no pueden votar son los del PRM, ni los Reformistas, ni el Frente Amplio, ni el PQDC, ni el BID, ni la Fuerza del Pueblo, porque esos son oposición. Y el que vota en ese grupo, en esos partidos, fue porque cogió 25 millones de pesos. El show sale para todos. Madre mía, qué compromiso. El que vote cogió 25. Bueno, amigo mío, Pedro Botello, pero... ¿Y esa declaración? Que el que vote cogió 25, pero ¿y esa declaración, Pedro? ¿Usted está viendo la telerealidad? El Senado en ejercicio de sus funciones.